Te necesito mi vida, oh Dios, te necesito tanto junto a mí, dame esa fortaleza, Señor. Sin ti, oh Dios, no sé qué hacer, sin ti, ¿a dónde iré? Porque tú, me has dado las cosas, que jamás creí tener, te necesito Dios, te necesito junto a mí, sin ti no sé qué hacer, te necesito junto a mí, te necesito Dios, te necesito junto a mí, sin ti no sé qué hacer, te necesito junto a mí. Te necesito tanto junto a mí, que sin ti, ¿a dónde iré, Señor? Sin ti, oh Dios, no sé qué hacer, sin ti, ¿a dónde iré? Porque tú, me has dado las cosas, que jamás creí tener, te necesito Dios, te necesito junto a mí, sin ti no sé qué hacer. Te necesito junto a mí, te necesito Dios, te necesito junto a mí, sin ti no sé qué hacer, te necesito junto a mí. Te necesito tanto junto a mí, Dios, ¿a dónde iré, Señor, si sólo tú tienes palabras de vida eterna? Dime Dios, sólo tú me puedes llevar a los cielos. Dime Dios, sólo tú, tres días, te necesito junto a mí, sin ti, ¿ano qué hacer, te necesito todo el mundo? Gracias por ver el video.